La crisis humanitaria alrededor del mundo empujan a diario miles de personas fuera de su país de origen en busca de mejores condiciones de vida, seguridad y protección de derechos humanos. Desde el 2015, 6 millones de personas dejaron Venezuela. Desde 2017, Brasil recibió más de 700.000 migrantes de Venezuela. Es la primera vez que esa cifra llega a un número tan alto. El 48% son mujeres. Yo soy una mujer guerrera, toda chapalante, toda una tipa. Entonces yo no voy a Venezuela con mis lágrimas, no. Yo voy a seguir adelante, porque si yo estoy aquí, ya yo pasé lo peor. Entonces, ¿qué pasa? Ya estoy aquí, ya tengo que seguir. Yo no voy para atrás. Bueno, mi nombre es Daniela Mata. Ya tengo casi 20 años. Tengo dos hijas. Una de año y medio y la otra de meses. Otro huele por el manto. Audezima de Orimar Tempo. Pertenezco al pueblo indígena cariña. Soy venezolana. Mi nombre es Norielvi Norilis Marcano Pérez. Yo vengo de la ciudad del Tigre. Mi nombre es Deiris Campos. Es venezolana, nacida en Portocabello y criada en Valencia. Mi nombre es Daniela Costa. Tengo 14 años. Vengo de Venezuela, Bolívar. Mi nombre es Yoleima del Carmen Alvarado. Yo tengo 36 años. Tengo tres niñas. Soy viuda. Vengo de Venezuela. Un pueblo indígena. Yopotori, mantu, erupo, viño. Yuspuama. Llegué aquí en el 2018, juntamente con mis tres hijos. Estaba muy pequeño. Y bueno, buscando una mejor vida para ofrecerle a mis hijos. Para hablar de qué es ser migrante, tenemos que pensarlo en tres maneras. Una es de la manera oficial. Definen migrante y migración como aquellos que se desplazan de un lado a otro. De un país al otro. De una manera interna también. Hay muchos migrantes que son migrantes justamente porque tratan de escapar situaciones de pobreza. De violaciones a los derechos humanos. De situaciones que son difíciles para sus familias. Cuestiones de responsabilidad, de cuidados. Y muchos de estos temas son motivaciones de género. Muchas mujeres migran porque escapan hambre, violencia y la necesidad de responder a los cuidados de sus familias, de sus hijos o hijas. Entonces migran para darles un futuro mejor. De acuerdo a las investigaciones, el 54% de las mujeres entrevistadas migraron buscando superar el hambre. El 27,3% migraron buscando refugiarse de la inseguridad y la violencia. Y el 37,8% lo hicieron en busca de acceso a los servicios de salud. Venezuela está en quiebra. Venezuela pasa mucha hambre. A veces unos comíanos bien, a veces comíanos mal, a veces comíanos al día un solo almuerzo o el desayuno. Así. Se trabaja tan fuerte pero el dinero no alcanza. Yo jamás pensé estar aquí. Y yo decía yo para Brasil no me voy porque no voy a dejar mi país. Y bueno, y aquí estoy luchando por ellos, por mis hijos. Una tercera forma es cómo las migrantes se definen a sí mismas. En muchos casos migrante significa ser juzgada, ser desvalorizada, ser juzgada por cruzar fronteras con hijos siendo madres solteras. Son juzgadas por ser pobres, son juzgadas por llegar a un lugar y buscar un beneficio o tratar de salir justamente de pobreza. Migrante en muchos casos significa tener que lidiar con mucha discriminación. Entonces la definición de inmigrante es mucho más amplia que aquella oficial. La mayoría de la población venezolana ingresa a Brasil por vías terrestres. Durante la pandemia del COVID-19 en 2020, la frontera permaneció cerrada por casi dos años, reabriendo solo en febrero de 2022, provocando así el ingreso por caminos no oficiales, conocidos como trochas. La frontera estaba cerrada y en lo que nosotros íbamos entrando, que nos iban a pasar un trochero, llegaron los federales y no les importó que la niña estuviera pequeña y nos mandaron. Pero se lo llevaron al deportado a él y a nosotros nos dejaron y yo me tuve que devolver porque yo me vine con él y yo no iba a dejar solo al papá de mis hijas. Salí a las 4 de la mañana de un camión alquilado, que uno tuvo que cambiarlo por la casa, por el viaje. Éramos 15 personas y los dividieron aparte, los pasaron en moto por trochas, nos cobraron 80 reais por persona. Los que me cruzaron me robaron, me quitaron los bolsos. Yo estaba pendiente de mi niña por el embarazo, estaba baboso, todo horrible. Cuando cruzamos, que estábamos cruzando, caminamos unos pedazos que, bueno, no era como fácil porque yo estaba embarazada. Cuando me tocó cruzar la quebrada, que me llegaba por aquí, caí en un hueco. En un hueco caía dentro del agua. Entonces, después del hueco estaba la corriente y de oro más no me fui. Tuvieron que jalarme. Duramos tres días de viaje. Nos fuimos un domingo a la mañana. Nos tocó dormir en un terminal en Puerto Ordaz. Mi hija tuvo que pasar hambre. No tenía pañales. En sí, fue algo horrible. Las mujeres migrantes experimentan muchas situaciones de vulnerabilidades durante el proceso de migración. Muchas adolescentes migran con hijos pequeños, a veces grávidas, sin compañeros. Las situaciones vivenciadas en esta jornada envuelven miedo, angústia, ansiedad. Y, por tanto, el proceso migratorio, las cuestiones de género, afectan el proceso migratorio desde su origen, durante el tránsito y en la llegada. Nos vinimos, amanecimos una noche en un viaje toda la noche. Yo sin dormir porque son niños pequeños, tengo una hembrita y por más que sea, yo no me voy a quedar dormida y ellos ahí. Yo los cuide toda la noche, mientras noche. Solo por el hecho de ser mujeres, esas migrantes ya fican sujetas, submetidas a condiciones de violencia, por ejemplo. Especialmente, las violencias relacionadas al género. Violencia física, sexual, psicológica. Violencia física, sexual, psicológica. Muchas personas que se encuentran tienen condiciones de migrar. Entonces, si una persona necesita o que quiere migrar para tener mejores condiciones de vida, hay personas que no tienen las mismas condiciones de hacerlo, porque necesitan tener una condición mínima para poder comprar una mala, salir, pagar alguna pasaje, etc. Entonces, es una relación muy nutricica, también, que implica la posibilidad de migrar, la manera de migrar y la posibilidad de se instalar de una manera digna. Entonces, la pobreza va se acumulando, acaba siendo una barrera, por ejemplo, para acceder a ciertos derechos, porque no tiene condiciones de pegar un transporte para ir a un centro de salud, muchas veces no tiene condiciones de llegar a una ciudad en que tenga más oferta de empleo, no tiene condiciones de pagar una creche para dejar sus hijos. Entonces, todo eso aumenta la pobreza y también aumenta la indignidad en la cual las mujeres ya están seridas. Yo sabía que en el momento que yo saliera de mi país, no, iba a ser fácil. Porque yo llego a otro lugar donde yo no tengo trabajo más indocumentada, porque estábamos sin documentos, por la manera como entramos, ilegal. ¿Cómo yo trabajo para ayudar a mi familia? No puedo. Uno puede aguantar, porque uno ya está grande, pero ellos no aguantan. ¿Cómo tú le dices a un niño que no llore por comida? Si él no te va a decir, no, mami, yo como después no voy a aguantar. La pobreza no es simplemente una cuestión socioeconómica. La pobreza también tiene que ver con destituciones, con vulnerabilidades, con riesgos y con la motivación de salir de todo eso. Muchas personas también emigraron para acá por motivo de la salud, por buscar un especialista, para chequeo médico. Porque ya que en la parte de salud allá eso también está, bueno, que la mayoría han emigrado, porque ya esos centros están vacíos, casi no están atendiendo. Y la parte, claro, las mujeres que están embarazadas para tener también por su control prenatal, que es muy importante. A atención al prenatal, parto y nacimiento en Brasil, tiene sido alvo de diversas políticas de salud, voltadas para la reducción de la muerte y mortalidad materna y infantil, y también para la mejora de la calidad de vida de mujeres y de sus pequeñas. Pero muchas mujeres migrantes no están teniendo acceso a esas buenas prácticas. Y es muy importante a gente llevar en cuenta que lo que se pasa con una mujer durante la gravedad, especialmente en los primeros mil días de vida de su hijo, hasta los dos años de edad, va a repercutir a lo largo de la vida de esta crianza, hasta la edad adulta. Me hospitalizaron en la maternidad, cuando en aquel momento estaba para allá, por una caída que tuve en la rodoviaria, agarré infección, por los baños, la higiene, como está eso ahí todo sucio. Mi hija también, le salió a estar pulido. Hay varias barreras que afectan el ejercicio de los derechos de las mujeres y adolescentes migrantes. Discriminación y xenofobia son temas que afectan directamente a la capacidad de acceder a servicios de salud, a servicios de protección, a trabajo decente, a trabajo formal. Discriminación y xenofobia son temas que tienen consecuencias muy graves en la percepción de las mujeres y adolescentes migrantes de sí mismas y cómo se relacionan, cómo se integran a la sociedad. Tienes que llegar a trabajar y hacer también lo que nosotros hemos hecho. Sí hemos sentido que hemos sido demasiado discriminados. Igualmente aquí también, con muchos venezolanos. Por otro lado, también hay una barrera lingüística. No solamente que haya una barrera en acceso a la información, pero también es una barrera a la búsqueda de servicios. Sí hay barreras lingüísticas y barreras culturales. Lo más probable también es que haya barreras para reportar situaciones de abuso, situaciones de violencia. A los indígenas, como no hablan mucho lo que es la lengua española, más que todos los guarados, vamos a hablar de los guarados en los Ñipas, a ellos se les dificulta y ellos no lo atienden porque no entienden y otros porque tampoco se les hace difícil el portugués. No pueden hablar el español menos el portugués. Y se han quejado bastante que no los atienden, los vuelven a regresar, pasan todo el día ahí esperando a que les den la gana de llamarlos. Y se les hace muy difícil. Para venirte para acá tienes que tener guaramos, o sea, tener fuerza, porque para acá usted tiene que brigar bastante y estar muy atento a lo que te dicen porque a veces no entendemos a ustedes lo que hablan. La cuestión era de adaptarnos porque no es igual como está nuestra casa. No adaptarse. La situación que uno se sentía, oye, yo me salí de mi casa. Ahí aprender a convivir con diferentes personas, diferentes familias dentro de un abrigo. Brasil es mundialmente reconocido por su respuesta a la migración de Venezuela. Creada en 2018, la Operación Acolida estableció un sistema de protección basado en albergue, servicios de salud, control de frontera y reubicación de migrantes hacia otros estados del país. La Operación Acolida benefició a miles de migrantes en Brasil, pero ¿es suficiente para responder a las necesidades específicas de las mujeres migrantes venezolanas a largo plazo? Muchos de los abrigos donde las mujeres migrantes viven tienen pocas condiciones para asegurar privacidad, para asegurar higiene, para asegurar espacios de reflexión, de conversación, de ayuda emocional. Son simplemente espacios para dormir, no son espacios para vivir. La falta de agua. No hay agua. Uno tiene que imaginar, llega el agua una vez al día, uno tiene que andar como que caleteando. Y las colas son buenas, los baños son una adivinés. Esta infraestructura que fue creada, tiene una capacidad de actividad muy emergencial. Es muy puntual. Las personas llegan, van para un abrigo, tienen tres meses para estar en un abrigo, un poco más, un poco menos, y salen. No hay un acompañamiento de estas personas. ¿Dónde las van? ¿Dónde las van trabajar? No hay un contact. No hay un abrazo. Gracias por ver el video 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 Yo pensé que como me lo habían disfrazado era Me habían dicho otra cosa No me habían dicho que yo iba a pasar por este proceso Si hay ayuda Pero yo pensé que esto era rápido Yo sacaba papeles y viajaba No, no es así Es un proceso Hay muchas situaciones donde los mismos ciudadanos Se organizan para dar protección formal e informal A las poblaciones migrantes Entonces también los organismos sociales Las agrupaciones de la sociedad civil A veces tienen que priorizar ¿Cuándo y a quién? Dar protección Porque no hay recursos para todos Pero estos recursos deberían venir De las instituciones oficiales ¿Cómo que el Brasil o, en el caso, los estados Principalmente los estados fronterizos ¿Van lidar con esto de una manera a largo plazo? ¿Qué que va a ser ofrecido para estas personas En términos de derechos a largo plazo? Lo que aparenta es que esta respuesta emergencial Está tratando esto como crisis No está colocando el derecho a la dignidad De estas personas en el centro Estas políticas precisan discutir Los derechos de mujeres y crianças Envolviendo gestores Envolviendo universidades Profesores, pesquisadores, alunos Envolviendo organizaciones no governamentales Sociedades civiles Es muy importante que también En la construcción de estas políticas Las mujeres se puedan escuchar ¿Qué pueden decirnos sobre sus necesidades? ¿Y cómo podemos responder mejor a estas necesidades? Hay muchas otras necesidades Que tienen que ver con una concepción De las mujeres y las adolescentes Migrantes como sujetos de derechos Y como ciudadanos Como residentes de un espacio común Todos los sistemas de protección De salud De protección en general Tienen que abrir un poco más La concepción de mujeres y adolescentes Migrantes como sujetos de derechos ¿Cuál es el destino de las migrantes? 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 ¿Verdad? Que estudian mucho Porque si yo me moví de este lugar para acá Es para darle un futuro mejor ¿Cuál es el destino de las migrantes? Trabajar, trabajar muy duro por mis hijas Darles una casita a ellas Espero que todo ya salga bien Estar rápido, ya quiero estar rápido Con donde está mi mamá, con mi papá Todos podemos, todos necesitamos y tener una segunda oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.